¡Hola amigos! Hoy te voy a preparar un delicioso pan rústico hecho de linaza y cacahuate que te va a encantar. Es un pan fabuloso, rápido de preparar y con un gran sabor. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo media taza de semilla de linaza molida en licuadora. Tengo media taza de cacahuate, del que tengas, pero de preferencia horneado puesto que no tiene grasa añadida. Canela molida al gusto, un huevo, dos cucharadas de cacao o cocoa, del que no tiene azúcar obvio. Dos sobrecitos de stevia y una cuchara rasa de polvo para hornear, más agua la necesaria. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, aquí tengo mi bowl. Voy a agregar lo que viene siendo todos los secos, que es la harina de linaza, es la harina de semillas de linaza marrón, de la oscura, recuerden. Nuestro cacao, cacahuate molido, cucharada de polvo para hornear, los dos sobrecitos de stevia. Vamos a agregar las dos cucharadas de cacao, nuestra candela molida, que me gusta bien cargada. Vamos a mezclar estos polvos, exquisitos, huele delicioso a mil, olores, sabores, deliciosos. Es un pan rústico, ya saben que esos panes rústicos me encantan, llenos de semillas fáciles de preparar, que nos ayuda a los cartílagos. El omega 3 y 6 que contiene la linaza, recuerden, que es antioxidante y excelente para nuestra salud. Y perfectamente, ya una vez mezcladito esto, agregamos nuestro huevo, mezclo, a tratar de integrar perfectamente todo esto. Para no pasarnos de líquidos, recuerden, esto no tiene lácteos, tampoco tiene grasas ni mantequillas, obvio ni harina de trigo. Esto es muy natural y muy saludable. Agregamos de a poco a poquito nuestra agua y seguimos mezclando. Vamos a dejar una masa suavecita, pregustosita. Con nuestras manos limpias, vamos a masajear esta mezcla. Es fantástica. Agregamos un poquito más y empezamos con una. Amasar poco a poquito. Me han quedado aguadita, entonces ya es un líquido perfecto cuando te queda muy aguadita y pregustosa. Algo así. Ya más aguadita, ¿no? Con eso es más que suficiente. Y perfecto. Ya una vez mezcladito. Probamos un poquitito a ver cómo está el dulzor. Si a ti te parece perfecto, así lo dejas. Si no, agregale otro sobrecito de stevia. El chiste es que te quede dulcecito como un rico pan. Y muy bien. Así lo dejamos al reposo durante cinco minutitos. Y perfecto. Y perfecto. Me fui a lavar mis manos, ya me las seque. Las dejé casi nada levemente húmedas, casi nada. Para poder manejar muy bien nuestra masa. Y perfecta. Y lo que vamos a hacer, es hacer una bolita deliciosa de nuestro rico pan. Le vamos a dar la forma gruesa y redonda. Y aquí tengo mi charola que está levemente engrasada. De mantequilla o aceite de coco, lo que tengas a la mano. Bueno, ponemos nuestro rico pan, exquisito, huele a todos los sabores. Vamos a agregarle un poco de cacahuate triturado. Que ya lo trituré en la licuadora. Y también vamos a agregar lo que viene siendo semillas de minasa. Y esto nos lo vamos a llevar a 180 grados, aproximadamente de 30 minutos. En cuanto veas que está esponjoso, doradito, que esté bien doradito. Huele rico. Que queda de un tono más café, significaría que ya está. Nuestro exquisito pan rústico de linaza y cacahuate. Que te va a fascinar. Y aquí tengo mi horno que lo tengo previamente calentado durante 15 minutos. Cerramos. Y programamos nuestro tiempo. Y perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro delicioso pan. Y ahorita te mostraré su última presentación de él. Y bien, ya tenemos nuestro pan delicioso y ahora lo vamos a partir. Yo lo dejé dorar lo suficiente porque sabe mucho más rica la linaza dorada. Está crujiente, blandito, esponjoso. Y vean nada más que rico queda la rebanada. Y lo vamos a probar. Mmm, está exquisito. Con un toque de cacao. Que le va súper bien con el cacahuate y la linaza. Y yo soy Gaby Light. Espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son sumamente saludables. Te veo en el siguiente video. Y muchas gracias. Espero lo prepares. Que te gustará. Y hasta pronto. ¡Gracias!